Estamos realmente muy felices de tener este aparato, esta tecnología en el hospital, que en realidad en los hospitales públicos hay muy poco de estos aparatos y que es tan importante para los pacientes porque la diabetes es una patología. La gente tiene que estar alerta y también hacerse controles para ver su retina porque es una patología importante y este aparato vino para solucionar ese problema. La paciente sufre una enfermedad que es la diabetes, en la cual hay mucha afectación a nivel vascular y la retina es uno de los órganos blancos. Se decidió primero realizar una cirugía de catarata a través de la técnica de facomulsificación para permitir mejor la visualización de las lesiones diabéticas y además para permitir mejor el paso del láser a través de los medios oculares. A través de la diabetes, después de 21 años, había perdido casi totalmente la visión. Me dieron todas las posibilidades para poder hoy en día tener este avance. Vivir sin vivir porque no tenía, o sea, dependía mucho de alguien. Dependía mucho de alguien para acompañarme porque me chocaba con todo y hoy en día puedo andar sola gracias a esto. Hace un año atrás tenía una depresión muy grande y hoy no la tengo. Dejen todo en manos de los médicos porque, bueno, gracias a Dios y a los médicos es que hoy puedo estar de pie y caminar y ver. El láser es una luz que va adentro del ojo y lo que va a hacer es cicatrizar aquellos vasitos que se forman por el problema de la diabetes. Lo que va a hacer es que esa paciente no avance su diabetes, no se le provoquen hemorragias y eso es lo que le impide la visión. Este es un tratamiento preventivo.